Todas las escuelas que acaben con vos nunca me salen para nada. Vamos a ver. El Centinela nunca mata nada. Y me voy a coger. Con el Dragon Fire, con el Dragon Fire sí que... Me voy a quitar el enjambre. Para llegar al Dragon Fire me voy a ir a estudios de universidad, la verdad. Duro por equipos. Me voy a ir todo un chico de Harvard, ¿no? Duro por equipos es increíble. Es imposible que llegue, la verdad. Un tiempo que me lo sacaba por el tiempo, pero la raza pasó. Pues ir de esas rachas, ponte a V, hago el respuesta y te dan pago. Mira, tienes que tocar este mapa otra vez. Yo siempre juego por el equipo. Más que nada porque es la más fácil de conseguir. La primera. Pero es una máquina de melaton. Pero la verdad. Siempre es gracia que quiero conseguir una racha. Bueno, duro por equipos, vamos a ver. Sergio, una gran pregunta que voy a hacer. ¿Has llegado hasta aquí? ¿Estamos, Sergio? Es una gran pregunta que se ha entrecortado. ¿Es que alguna vez te has sacado VTOL, Lodestad, perros o enjambre? Lodestad, sí. Enjambre creo que también. Ah, bueno, es que es este. Aunque lo enjambre no me ha conocido desde aquello. Tú ponte los de helicópteros. Sergio, que te vas a enterar que me te lo saca. Pero en Lodestad sí te lo he sacado. No sé tampoco, me lo suelo ponen rachas altas, ¿sabes? ¿Pas aquí? ¿Qué haces, no vete, loco? Es que me va mal la conexión, ¿tienes? Hostia, ne, te vas a jodir. Venga, rata, mira dónde está. ¿Qué es eso? Los balas son mentiras, mentiras podridas. ¿Sabes que me renacen aquí? Sí, ya podría son mil, mierda de balas, tío. Joder. Mira, C4. Relajan por aquí. Es muy fácil, gritarlo. Mira, mira, mira. Puta, campeándome ahí. Hay uno por aquí. Pues ya, con más... Para la capacidad de C4 hay que ser un chuperevigio, la verdad. Hay mucha práctica. ¡Uh! Han caído dos. Sí, señor. Sí. Sí, 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 sí. ¿Eh? ¿Qué te lo voy a dejar de todo el miento? Me petará. Sí, la me ha matado, sí, la me ha matado. Sí, es que vienen como hienas, tío. Siempre vienen como hienas salvajes. Por detrás, por detrás. Por detrás. Así me ha tomado un compañero, la verdad. La puta, siempre que voy a lo loco, tío. Me pasa esto. ¿Qué está la gente? Lleva un día a la buscando. Están aquí escondidos. Me estoy petándolo yo. Hostia, que me explota el coche, tío. ¿Cómo va a matar? Mira, me vienen todos de manada, tío. Me vienen... ¡Que me acosan, me acosan! ¡Me acosan! Mira, va a explotar el coche, tío. Va a explotar el coche, tío. Mierda. Venga, toma. ¿Qué ha pasado, eh? Tengo la vida. Tengo la vida. Es que me tienen ya. Mira, me tienen negro ya, eh. Sí, ahora ya no, tío. Ya no me he salvado. Ya, ahí ya no. Había el tres ahí, ¿vale? Yo buscando un ciego y sin ver nada. Van juntos, ¿sabes, Sergio? Venga, rata, hija de puta. Venga. ¿Pero te dónde están? Pues campeando otro rato. Me lo estoy cargando yo. Hostia, no hay nada de tiempo ni a explotar la C4, tío. Qué malo soy. Venga, otro. Es que está más práctica, la verdad. Va a lanzar bolsas. Es que no se mueve. Mira el pose ese, no sé quién es. Uy, qué susto. Que qué susto vas a pegar. Joder, mateo. El manacé ese, mierda. Os quiero salvar la vida, tío. Pero a ver si me saco el uve, ¿sabes? Vamos, a ver, que me queda poco. Es inmortal. ¡Inmortal! ¡Venga, me lo caro, tío! Sanguinario. Estoy esperando una prueba de fuego, la verdad. A ver si me salen las cuartas, la verdad. No salen las cuartas hoy, Dios. Si no, seré un mierda. Antes me matarán, ya verás. Yo no veo a nadie ahora, ¿eh? No veo a nadie en movimiento, Sergio. A nadie. Pues salta ahí de la puerta, carlón. Si no, no va a ir nadie para allí. Bueno, estoy todo el rato moviendo. Estoy esperando a que alguien pase por ahí. He puesto unas cosas que te electrocutan y veo flotar la C4. A ver si no sale la cantidad. Venga, me saco el misil. Vamos a ver. Mira si están todos dentro, si no caerá ninguno. Uh, doble, doble, doble. Doble. Campeando con una rata, ¿eh? Bueno, voy a meter, me la juego aquí dentro. Venga, vamos a ver. Estar campeando es lo más fácil del universo, ¿verdad? O sea, me metí en medio, tío, todo. O sea... Me cago en la puta. No pete para nada, tío. Pete el C4 para nada, no. Están aquí, están aquí. Mira, que me queda poco para lo besar, tío. Vamos a ver. Abajo, abajo, aquí. Hostia, puta, que... Hostia, me petaron, tío. Se me acaba la... A mí me queda poco para lo besar. A ver si os puedo ayudar. Vamos a ver. Mira, aquí hay un perro con la franca. Mira, ya. Venga, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, venga, lo mato. Trancazo, tío. Trancazo. Lo he matado. No son nadie para mí. Joder, está bien, tío. Mi tío, dos, dos. Joaquín, eso me lo he petado el culo, no me está llevando. Mira, se me escapan. Venga, ya tengo el furtivo. Venga, VSA, ya. Ya me lo he sacado. Me tiene otra vez puesto el examen. Hostia, ¿quién me ha matado, tío? Qué grande, qué grande. Me tiene que haber puesto el enjambre. Me cago en la puta. Muérete, perro. A ver qué susto me has pegado. Yo es que disparo por todos lados. Se me va la cabeza, Sergio. Se me va la cabeza por todos lados. Mira, abandonan. Serán maricones, tío. ¿Cómo abandonan las zorras? Serán zorras de mierda. Mira cómo abandonan, tío. Por detrás. Es increíble. Bueno, tío. Me quedas inmuniciado, tío. Madre mía, tengo que bajar la franca de suelo. Has acabado la partida, tío. Me has que pilar por el mundo. Qué asco. Me estás quedando con ganas, tío. Sin campear, Sergio. Sin campear. Vaya partida que me he hecho. Sí, señor. Tocano de mierda. Se ha hecho de oro el cabrón. Sin campear, tío. Ha hecho una más y me piro. Una más y me largo. Sí, barba. Qué asco de cano, tío. Todo el mundo se corta menos yo, que soy un desgraciado.